Hola, ahora vamos a ver la simulación de un modelo que es un poquito más refinado que el anterior. Hemos añadido una nueva hipótesis y lo hemos llamado modelo 1. Los supuestos ahora son, pues como antes, que solo hay enfermos y sanos, que el contagio se produce por cercana entre personas, que cuando un enfermo y un sano están suficientemente cerca, el sano se vuelve enfermo. Hay un parámetro radio de acción que es el que nos va a determinar cuándo están suficientemente cerca. Pero también añadimos ahora que en un determinado tiempo el enfermo se cura. Y aquí, bueno, como antes, podemos controlar el porcentaje de sanos, el número de personas totales, el radio de acción y además también el tiempo en que un enfermo se cura de la enfermedad provocada por el virus. Bien, pues igual que antes, vamos a hacer la simulación. Primero determinamos o definimos cuáles van a ser los parámetros de la simulación. En este caso vamos a colocar el número de personas a 200. El porcentaje de sanos igual que antes, el 95%, de manera que haya pocos infectados al principio. Alrededor del 95%, bien. El radio de acción le pondré 10. Por ejemplo, bien, ahí, 11 da igual más o menos. Y vamos a poner una duración de la infección, pues de 5. Y una vez que tenemos esto, podemos comenzar la simulación. Bien, se van generando todas las personas, los puntitos, con un radio 10. Los verdes son los sanos, los rojos los enfermos. Y ahora vamos a ver cómo el porcentaje de sanos va disminuyendo. Pero llega un momento en el que los sanos comienzan a, perdón, los enfermos comienzan a curarse y vuelven a estar sanos en verde. Pero claro, esto se va repitiendo. En cuanto estás sano y encuentras con un enfermo, pues nada, te vuelves a contagiar. De esta manera, lo que vamos teniendo es que, para esos parámetros que he colocado aquí, pues más o menos el número de enfermos se va manteniendo constante o va oscilando alrededor de un determinado valor. Así que esta simulación no va a tener nunca fin. Se va a quedar, en este caso, con esos parámetros, ya digo, de radioacción, duración de infección, en torno al 70-90%, como estáis viendo ahí en el deslizador de porcentaje sano. Pero si cambiáis la duración y la duración de la infección, posiblemente sí veáis que en un momento dado todos se curan. Bien, voy a parar la simulación. De la misma manera que antes, una vez que la simulación se separa, tenemos disponible esta lista de enfermos que está hecha de forma que en la columna A está el tiempo, se representa el tiempo, y en la columna B el número de enfermos o el número de contagiados. Y podemos exportarla siempre desde el editor de Snap, no cuando se está ejecutando el programa, y podemos representarla gráficamente con algún tipo de programas que sirva para representar CSV, desde, por ejemplo, el Excel o el OpenCalc. Yo he utilizado este, como mostré también en el anterior vídeo, y desde aquí, pues podemos importar el fichero CSV. Lo importamos, le quito la cabecera, que no hace falta para nada, y es en este caso esta lista de aquí. Y bueno, pues lo trazamos, el fichero CSV, la columna va a ser el tiempo, la X, y la columna B va a ser el número de infectados. Y vemos, pues bueno, que va oscilando a lo largo del tiempo. Es importante darse cuenta de que, aunque es distinta la evolución, en este caso con respecto al modelo 0, y hay una oscilación que se mantiene prácticamente hasta el infinito, sin embargo, el principio de la curva es parecida a la anterior, es decir, al principio hay un montón de contagios. La tasa de contagios es muy alta, prácticamente exponencial. De hecho, esto nos está diciendo, pues que un rasgo importante, una característica importante de este fenómeno que estamos analizando, de la expansión de un virus, del contagio, pues tiene al principio, al menos, un comportamiento exponencial. El número de enfermos, de contagiados, va creciendo de forma exponencial. De manera que ya esta característica la podemos tener apuntada. A medida que vamos cambiando el modelo, aunque cambia la evolución, el principio sigue siendo igual. Crecimiento rápido, muy rápido, del número de contagios. Esto, por supuesto, pues tampoco es una situación realista, puesto que no hemos tenido en cuenta algo fundamental, que es la inmunización al virus. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente modelo, que explicaremos en el siguiente vídeo.